El hombre siempre tiene que estar acompañado, siempre. Eso grabátenlo en la cabeza. La flama que ilumina el corazón, ilumina las partes. ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Se escapó la tortuga, famoso dicho. ¿Qué le pasó a Didi? Yo que te vengo contando. A Didi se le escapa la tortuga, la trae para la casa, la tortuga se queda dormida, se caga muriendo. ¿Por qué? Porque no tiene para comer la tortuga. Si la tortuga no tiene la lechuguita, la lechuguita se mete para adentro la cabecita y ¿qué hacemos? Se escapa la tortuga. Eso es lo que no te tiene que pasar a vos. ¿Me entendés? Siempre tiene que tener lechuguita, siempre lechuguita, siempre lechuguita. Esperá, esperá.